Continuamos en Tranquila Gaucha con todas estas emociones internas que estamos viviendo por mirar estas imágenes que nos traen 18 años de historia y un añito en mi carrera en lo que podría ser en la conducción ayudando a Pilalo. Y hoy contamos con la compañía de una persona que queremos muchísimo, que fue, es y seguirá siendo, lo puedo asegurar, parte de esta familia también, porque con sus dos productoras, ACB y ahora con Alma Music, siempre nos ha regalado los mejores artistas de nuestra provincia y también artistas de todo el país para que ustedes, desde su casa, puedan disfrutar de magníficas artistas en nuestra cultura. Hoy contamos con la presencia de Gonzalo Zoraido. Bienvenido Gonzalo. ¿Cómo estás querido? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un placer, bueno, gracias Pilalo también, a todas las familias de Tranquila Gaucha. Gracias por invitarme y tenerme presente siempre y bueno, y verte acá, felicidad. Gracias. Porque lo haces muy bien y bueno, y el canto también, hace muchos años te conozco y hemos compartido muchísimo tiempo, hasta en Gosquín cuando has ganado Artista Belligero. Yo estaba ahí y fui testigo de eso. Muchas gracias. La verdad que es un placer para nosotros poder contar con tu presencia, saber que siempre nos estás apoyando, porque tu trabajo tenemos que decirlo y toda la teleaudiencia tiene que saber, de que Gonzalo es el que hace el trabajito desde atrás, podríamos decirlo. Es la cara no visible de un trabajo muy sacrificado, de un trabajo que lleva muchísima entrega de amor y de arduo sacrificio también, ¿no? Sí, del recorrido, el que se queda hasta después de horas, después del teatro, el que se queda, el que vende las entradas, el que hace la promoción, bueno, la verdad que me gusta, te digo, ¿no? No, prefiero, he tenido la oportunidad de cantar y estar abriendo el escenario, pero te aseguro que me gusta más esto. Bien, cuando uno nace para producir, y es también, tengo que decir, el que hace que al artista se lo respete, en su tiempo, en su espacio, en el escenario, para que todo se cumpla como tiene que ser, para eso es a lo que se dedica Gonzalo. Contanos, Gonzalo, también cómo es tu presente, porque también sabemos que es incursionado un poquito en la conducción, que estás apoyando a los artistas de ese lado también. Bueno, hace un año me llamo Laura Trejo, que le llega una propuesta de Radio Horacio Guaraní, de Buenos Aires, y bueno, buscamos una radio acá, que es Radio Contacto, para hacer en vivo el programa, ya tenemos más de 50 programas emitidos, bueno, con artistas locales, le vamos a invitar también en algún momento, y la verdad que son muchísimos los talentos que hay que mostrar en la provincia, entonces, como que, para mí me enorgullece bastante. Y después con Alma Music, abrí un sello el año pasado, discográfico, digital, entonces subimos como más de 50 discos a las plataformas digitales para todo el mundo, y funciona bastante bien, porque se han sumado muchísimos artistas, ¿no? A través de almamusic.ar, ahí la gente puede entrar y ver, y bueno, seguimos difundiendo, este año me llamaron para el Atahualpa Bar, mucho laburo con esto de que se está reabriendo todo, de a poquito, así que, feliz, muy contento. Bueno, yo no tengo más que en nombre de toda la familia de Tranquera Gochas felicitarte, soy una persona que puede hacer constar del trabajo tremendo que hace Gonzalo, desde hace muchísimos años, yo creo que no haces más que cosechar tu siembra, así que te felicito, le mandamos un beso grande también a Laurita Trejo, gracias por seguir apoyando a todos los artistas. De nuestra provincia, principalmente, como lo estás diciendo, y ojalá que, bueno, Dios te permita que este camino se siga abriendo, para que puedas darnos una mano. El crecimiento que tenés es justamente por ir ayudando a todos los que estamos ahí en la lucha, así que muchísimas gracias por estar acá presente en este programa, que es más que especial para nosotros. Yo me acuerdo cuando cantabas en Patio Lorca, en aquellos tiempos, la Peña del Tawai, la que ibas a cantar, y nos conocemos un montón, 15 años, ya no podemos decir la edad. No, no. Pero la verdad que muy feliz de reencontrarme, y bueno, también desearte lo mejor a vos, y bueno, y que pronto vuelvas a la oficina. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a mamá. Y a todos ustedes, ah, gracias. A todas las familias. A todas las familias, sí. Bueno, que seguramente van a estar muy contentos al escuchar todos los logros que has obtenido hasta el día de hoy. Y a ustedes, Gonzalo mencionaba hace un ratito que la pandemia ha hecho que todos nos tengamos que detener en este camino, pero ustedes y nosotros hemos seguido en contacto gracias a todos los medios de comunicación que nos permiten estar cerquita. En este caso le vamos a pedir a Óscar Esquivel que a pie de pantalla ponga los números telefónicos, por favor, y también recuerden que pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter como Tranquera Gaucha. También nos podés mandar un mensajito por Messenger, nos buscas también a través de Instagram, siempre poniendo Tranquera Gaucha. Si te perdiste este programa, anteriores, querés volver a vivir en imágenes estos 18 años de televisión, 20 de radio, buscanos en YouTube como Tranquera Gaucha. Y si te parece poco, nos mandás un mail a tranqueragaucha.hotmail.com Y ahora, de la mano de Gonzalo, los invito a que sigamos viviendo estos 18 años en imágenes. ¿Vamos, Óscar?